Durante prácticamente todo el mes de noviembre, los bares y restaurantes de la región han permanecido cerrados para frenar el avance del coronavirus, una situación que se ha notado claramente en las cifras del paro correspondientes al penúltimo mes del año. El principal aumento se ha producido en el sector de la hostelería, con 1.343 personas más, paradas más, que en octubre de las 2.034, que aumenta el sector servicios en su conjunto. En total, el número de desempleados registrados en las oficinas del INEM en la región asciende a 120.608, un aumento del 2,36%, es decir, que hay 2.781 personas más en el paro. Este es un mes habitualmente negativo para el empleo, que en esta ocasión ha dejado una subida de 2.781 parados, es decir, un 2,36% de incremento en términos relativos. Aunque desde empleo entienden que este aumento se debe a la situación provocada por el coronavirus. Este año, por razones obvias, no es igual que los demás y, por tanto, era esperable que nos encontráramos con un aumento del paro más elevado que el del año pasado. El paro aumentó en todos los sectores, en ambos sexos y en todos los grupos de edad. Se trata del séptimo mayor incremento por comunidades en términos relativos. Y es que en los últimos 12 meses el paro, acuciado por la crisis sanitaria, se ha aumentado en la región en 20.000 personas.